Pero son muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá dos corazones que juntos tendrán que latir Ya verás, yo soy quien te amo más, lo sabes bien, ya no tendrás más Amores, son muchas, muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá dos corazones que juntos tendrán que latir Te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones y pronto me dirás que sí Ya verás, yo soy quien te amo más, lo sabes bien, ya no tendrás más Amores, son muchas, muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá dos corazones que juntos tendrán que latir Te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones y pronto me dirás que sí Ya verás, yo soy quien te amo más, lo sabes bien, ya no tendrás más Amores Más, 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 amores Ya no tendrás más Amores Más, más, amores Ya no tendrás más Amores Más, más, amores Cerca del río está una casita ¿En dónde vive quién es mi quererte? Parques de ti aman por ser tan humilde Parques me aman y será mi mujer Fui con mis padres a dar la noticia Para avisarles que me iba a casar Por gran sorpresa cuando me dijeron Que por ser pobre la habría de olvidar Por que eso que puedo hacer Ahora jamás te veré Yo bien de mi parte quisiera volver Pero ellos le han leo poder Que por ser Que por ser Que por ser No sé ni cómo podré resistir Sé que se piensa que ya no la quiero Y solo espero A ella con placer Vino un vecino Y dijo Y dijo A mi padre Que hoy por la tarde Mi parche se ahogó Lo han encontrado Lo han encontrado Flotando en el río Sin saber nadie No sé por qué Por qué se mató Por qué se mató Por qué eso que puedo hacer Ahora jamás te ver Si al cielo te has ido Si al cielo te has ido Al cielo me iré Pronto a tu lado Estaré Cuando te miro Recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca Para poderte decir Cuando te miro Yo recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca Para poderte decir Que si es por mi pobreza Que tú te olvidas de mí No te ofrezco riquezas Buenas intenciones Si Que si es por mi pobreza Que tú te olvidas de mí No te ofrezco riquezas Buenas intenciones Si Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Música Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida Llevo una onda herida De una ingata Hoy vengo y te confieso de una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto y me ha dejado un desencanto Hoy vengo y te confieso de una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto y me ha dejado un desencanto Te preguno con amor, con cariño y devoción Te preguno con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión La confesión que digo la digo con la fuerza del alma Me lo da el corazón porque te ama y baja mi calma La confesión que digo la digo con la fuerza del alma Me lo da el corazón porque te ama y baja mi calma Te preguno con amor, con cariño y devoción Te preguno con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión Te preguno con amor, con cariño y devoción Te preguno con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma de esta gran pasión Te quiero recordar, amada mía En esta juventud que aún me queda Es tanto lo que anhelo tu presencia Que a diario yo te busco en todas partes Yo fui el que nunca supo comprenderte Que un día me olvidé de tu cariño Y mira como nos cambió la vida Que hoy me desespero por tu ausencia Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te quiero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te espero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te quiero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te espero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te quiero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te espero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te quiero Yo sé muy bien, yo sé muy bien Cómo te quiero Háganse a un lado, háganse a un lado Una chamaca a la que yo he conocido, me tiene loco ya Tiene mil novios pero estoy decidido, la voy a conquistar Oh lola, 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 oh lola, lola, yo te quiero pero sola No quiero a nadie más, háganse a un lado, háganse a un lado Porque yo le dé a amar, por una eternidad, no cambiaré mi decisión Háganse a un lado que ahí les voy, ya no la inviten ni la vean ni la sigan Pues yo le voy a entrar, dejen de hablarle porque no se imaginan De lo que soy capaz, oh Hagan cancha caballeros, los voy a molestar Atrasito de la raya, que voy a trabajar Háganse a un lado, háganse a un lado Háganse a un lado, que voy a trabajar Si es que yo le dé a amar, por una eternidad, no cambiaré mi decisión Háganse a un lado, que ahí les voy Hágan cancha caballeros, los voy a molestar Atrasito de la raya, que voy a trabajar Oh Lola, lo la, 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 lo la Yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más Háganse a un lado, háganse a un lado Porque yo la he de amar, por una eternidad no cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy, alguien cancha caballeros Los voy a molestar, a casito de la raya que voy a trabajar Oh, lola, 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 oh, lola, lola, la, yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado Amor de un estudiante, amor de un estudiante, casi a tiempo de su grado Su futuro brillante, su futuro brillante le ofrece a su doctorado Pero la muerte impía, pero la muerte impía ha cesado la existencia De un joven que vivía, de un joven que vivía para el saber y la ciencia Ay, qué gran dolor, ha llorado el vecindario, sus padres y amigos Por el universitario, Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes, y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Y qué triste ha quedado Y qué triste ha quedado La novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado Con un amor delirante Como último homenaje Como último homenaje Que al muchacho le rindieron Sus padres con coraje Sus padres con coraje El diploma recibieron Ay, qué gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Y de nuevo lo nuevo ¿Por qué razón mataste Aquel amor bonito Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No me guardes en rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Pero dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé locamente Si alguna pena llega a atormentarte No des un paso atrás Sigue tu senda Olvídame otra vez Alza tu frente Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Que aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Pero que seas feliz Que seas feliz toda la vida Qué triste es esta despedida Cuánto me duele en el corazón Adiós, adiós Que seas feliz toda la vida Qué triste es esta despedida Cuánto me duele en el corazón Y sigue la mata dando ¿En dónde? ¡En Deni! ¡En Deni! ¡Gracias! 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 Pero que fue el destino, no se esperaba, válgame Dios No había pasado el tiempo, y entre mis brazos moría mi amor Los médicos dijeron que era imposible su salvación Sus negros ojos brilló, perdían, yo me sentía morir con ella Y en un susurro de despedida, me dijo vida, te veo con Dios Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Oye Mario, léelo Esto sí es tuyo Te han platicado de mí, ya tantas cosas tan malas Si no me quieres dejar, es que en verdad sí me amas A mí me han dicho que tú no me quieres como antes Y con el paso del tiempo tú ya has cambiado bastante Pero cuando nos miramos se nos olvidan reproches Que quisiéramos juntos pasar todita la noche Pero cuando nos miramos se nos olvidan reproches Que quisiéramos juntos pasar todita la noche Y es que estamos los dos enamoraditos Es un solo corazón enamoraditos Y es que estamos los dos enamoraditos Es un solo corazón enamoraditos Pero cuando nos miramos se nos olvidan reproches Que quisiéramos juntos que quisiéramos juntos pasar todita la noche Pero cuando nos miramos se nos olvidan reproches Que quisiéramos juntos que quisiéramos juntos pasar todita la noche Y es que estamos los dos enamoraditos Y es que estamos los dos enamoraditos Es un solo corazón enamoraditos Y es que estamos los dos enamoraditos Y es que estamos los dos enamoraditos Es un solo corazón enamoraditos Y es que estamos los dos enamoraditos